Bueno, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, bueno, 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 ok, bueno, bueno, uno, dos, tres. Buenas tardes, tengan todos ustedes, Dios les bendiga en este momento. Si me escuchan allá donde está la fila, levanten las manos y me escuchan a mi lado derecho, muy bien. A mi lado izquierdo, levanten las manos y me escuchan, muy bien, gracias, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Quiero darles unas indicaciones, aquí a mi lado derecho vamos a dar lo que es el alimento para los niños. A mi lado izquierdo, aquí están los platos ya servidos para dar lo que es la comida a los adultos. Vamos a orar por los alimentos y enseguida vamos a comenzar a entregar los alimentos, queremos tener un servicio, sabemos la necesidad por la cual están pasando y no solamente queremos traer el alimento físico, la comida, queremos traer también el alimento espiritual y enseguida vamos a estar cantando a Dios, pero queremos en su momento también unirnos todos en oración para pedirle a Dios por su situación migratoria. Amén, que sea Dios obrando, que sea Dios haciendo un milagro, porque si algo se requiere en estos momentos es un milagro y aquel que es especialista en hacer milagros es Dios. Amén, vamos a orar por los alimentos y enseguida, bueno, los hermanos van a comenzar a repartirlos. ¿Estamos listos con la comida? ¿Estamos listos para los adultos, para los niños también? Bien, cerramos nuestros ojos y oramos por los alimentos. Padre Señor, gracias te damos en estos momentos por la bendición que nos da de estar aquí con nuestros hermanos Señor de diferentes nacionalidades Señor, de Venezuela, de Nicaragua Señor, de Haití, hay de muchos países Señor y gracias Señor porque nos permite Señor ser bendecidos para bendecir, somos una fuente de bendición. Estos alimentos pedimos que los multiplique Señor, tú lo has hecho Señor ya y Dios en tu palabra hemos visto milagros Señor donde Señor dio, distes alimento para las multitudes, una vez más queremos que lo hagas, multiplica Señor gracias por todos aquellos Señor que han provisto para traer estos alimentos Señor, los tomamos en acción de gracias vienen de parte de ti Señor, de parte de Dios, en el nombre de Jesús, bendícelos, santificalos y que sean de bendición para nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén, en el nombre de Jesús, amén. Bien, luz verde muchachos, comenzamos a entregar los alimentos a los adultos, a los niños y vamos a participar de ellos, amén. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, la vida de cada uno de aquellos que han provisto hermanos, yo les bendiga mucho gusto por venir, saludarles en esta ocasión, nos encontramos aquí en el campamento migrante ubicado en Matamoros, como lo hacemos, he escogido una frase que dice bendecidos para bendecir, quienes de nosotros no hemos recibido de parte de Dios, creo que también todos nosotros que estamos viviendo la traducción en algún momento hemos atravesado, en algún momento difícil, hermanos de diferentes iglesias pero en todo ese momento, nosotros hemos podido experimentar a un Dios de poder, a un Dios de amor y a un Dios de misericordia, y háganos el comida de Dios a nosotros y ese mitar a Jesús y que hizo Jesús con nosotros, no de un hombre, este alimento viene de parte de Dios y que es lo que estamos queriendo hacer de Dios, así que le invitamos en esta hora a poder compartir esa transmisión para tener un mayor alcance y que muchas de las personas se puedan unir tomamos el vasito de agua y continuamos, les decimos a los hermanos por este lado se está alimentando a todas las personas adultas ahorita voy a mostrar parte de las clases que ellos están teniendo en este momento en el campamento en esta ocasión aquí se avanzan ellos en este lado se están alimentando a los adultos por este lado se están alimentando a los adultos y bueno hermanos, es una gran cantidad de personas que se encuentran en este momento para poder recibir su alimento hay de varias nacionalidades haitianos, venezolanos de diferentes lugares, pero todos ellos están por una necesidad y es que mejor que poder estar orando e intercediendo a Dios quisiera continuar avanzándose ya, pero ustedes pueden percibir que la fila es larga y ya lo que queremos hacer es que Dios sea proveyendo y multiplicando los alimentos el día de hoy, así que hermanos continúen, por favor compartan la transmisión mencionen a más personas que ustedes saben que conocen, que tienen esa intención de bendecir a las personas que pueden hacerlo el día de hoy para poder unirse, amén ellos están contentos algunas personas decían es que una vez fuimos un desorden, un caos hay que entender que es una desesperación la que ellos pueden estar viviendo pero teniendo la estrategia correcta podemos bendecir así que bueno aquí están los pasados ¿dónde están los pasados de Colombia? ¿dónde están los pasados de Colombia? ¿dónde están los pasados de Zamora? ¿quién están viviendo a ellos? eso, Dios bendiga a los hermanos de Perú muy bien ¿de qué? de Guatemala ¿hay alguien de Guatemala aquí? de Haití ¿dónde están los de Haití? Dios bendiga Haití y alimentando a todos los niños Venezuela creo que predomina más Venezuela ¿verdad? eso eso yo no te diga yo no te diga ¿quieren un baterista? ok bueno ¿por qué no podemos armar un grupo ahorita también? ¿verdad? ahorita vamos a comenzar a alabar el nombre de nuestro Dios queremos explicarles este es su campamento de ellos que se han preparado con mucho amor para cada uno de ustedes las climas estuvieron muy curiosos muy helados en los días anteriores bueno pues ha sido difícil para ellos ahorita ellos ya están aquí en este campamento hay más personas que tienen la medicina que tienen la comida que traen todo eso el récord el día de hoy es poder alimentar a mil personas el récord es poder alimentar a mil personas y de igual manera a los niños ok así que bueno pues aquí estamos aquí estamos en este lugar para poder estar teniendo el día de hoy para poder estar llevando a cabo este campamento de este evento saludamos a cada persona que se encuentra conectada a todas las personas que se encuentran conectadas en esta transmisión amigo les saludamos desde aquí desde Matamoros Tamaulipas en este campamento muy grande que se encuentra ubicado a orillas del río bravo en esta ciudad de heroica Matamoros Tamaulipas agradecemos a cada templo a cada iglesia que se ha unido para poder llevar a cabo este gran evento que se ha bendecido para bendecir van a regalar arepas también unos momentos más que se les diga es la primera vez que tengo la oportunidad de poder venir y nos estamos alisando para alabar el nombre de nuestro Dios amén que bendición poder darles este momento con mucho amor para cada uno de ustedes que Dios bendiga que Dios nos guarde que Dios nos prospere y que Dios ponga los medios sobre todo para que su situación migratoria pueda arreglarse ¿verdad? de ese sueño americano sabemos que más que un gusto es una necesidad no es fácil la situación que se está viviendo pero Dios conoce muy bien la necesidad que haya en sus familias que haya en sus corazones y créanlo estamos orando por ustedes y cuando nos han hablado nos gozamos cuando me han hablado y me han dicho Pastor Carlos que cree ya estamos por pasar hemos recibido noticias de algunos hermanos venezolanos que ya están en algunas partes de Estados Unidos en Houston unos han ido bien al norte nos da mucho gusto nos da tristeza porque decimos bueno ya no les vamos a ver pero nos da gusto porque ya pudieron cruzar a Estados Unidos y muy pronto yo creo que muy pronto su nombre va a estar en esa lista también muy pronto el nombre suyo el nombre de su familia también va a ser mencionado yo no sé si ustedes lo crean pero yo lo creo amén porque lo estamos viendo como Dios está haciendo milagros el hombre ha cerrado puertas pero Dios abre puertas que nada ni nadie puede cerrar lo que Dios abre nadie lo puede cerrar amén y agradecemos a Dios por lo que Él está haciendo nos gozamos porque Dios es fiel muy bien ya estamos casi listos para alabar el nombre de nuestro Dios despacio 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 para que conmigo se pongan y esa es la fila para estar alimentando a todos los niños en esta ocasión ok así que bueno estamos en este lado se están alimentando los niños se les preparó unos hot dogs para poder estar teniendo así que bueno nos sentimos contentos agradecidos con ellos por este proyecto que se está llevando a cabo si tienen la oportunidad de poder recolectar ropa ellos consumen mucho el arroz la sopa caldo a ellos les encanta el pan bolillo también hay personas que se unieron a donar pan bolillo a comprar por piezas sopas arroz frijol no se diga entonces si ustedes quieren unirse a este proyecto pueden comunicarse directamente con la página y ese fue un primer evento pero queremos hacer muchos más para poder bendecir a estas personas todos pasamos necesidad y todos queremos recibir ayuda en el momento de la angustia ellos en este tiempo necesitan nuestra ayuda pero lo principal es ese refugio esa palabra esa palabra de aliento para sus vidas y es lo que estamos haciendo algunos quizás no se congrean tampoco en alguna iglesia pero tienen un buen corazón que Dios tocó para que trajeran algo para ustedes eso viene de parte de Dios para usted tómelo de parte de Dios porque estando en un país extranjero estando en una ciudad que usted dice a lo mejor no es mi ciudad hasta aquí la mano de Dios le quiere bendecir le quiere ayudar y le quiere proveer demostrando que Dios es Dios aquí en Matamoros Dios es aquí en México Dios también es en Venezuela Dios también es en Nicaragua en Chiapas aquí en mismo México en todas partes Dios es el Dios de toda la tierra así que bueno vamos a alabar a Dios estamos casi listos en esta tarde para exaltar el nombre de Jesucristo y también a través del canto y del alabanza usted puede recibir un mensaje un mensaje de amor estamos orando por todos ustedes y hoy quisimos no solamente orar sino hacer equipo con todos aquellos que les hicieron para poder compartir con ustedes una porción de alimento algo de beber para ustedes gracias únanse a este proyecto es de mucha bendición para las personas queremos que va a ser mucha bendición entonces bueno ya estamos casi listos para alabar a nuestro Dios Dios bendiga a todos los que se unieron verdad Dios bendiga a todos los que en esta tarde se han unido diferentes iglesias Dios bendiga también a la Casa Pan de Vida que se unió también para estar con nosotros y damos dice su palabra damos de gracia lo que de gracia hemos recibido así que más que un alimento más que algo material es la palabra de Dios hemos conocido un Dios un Dios todopoderoso un Dios maravilloso que no lo podemos ver porque Dios es Espíritu dice su palabra bueno y entonces hay que adorar en Espíritu y en verdad así que en esta tarde ya estamos casi listos aquí con nuestro hermano Panchito Cadena de la ciudad de Matamoros Tamaulipas para alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón ya estamos aquí casi listos los músicos ya están preparándose para alabar a nuestro Dios lo más importante que queremos dejarle no es solamente un alimento físico que va a nutrir su cuerpo sino la palabra de Dios que eso no vuelve vacía le va a fortalecer le va a llenar incluso si usted está enfermo Dios puede traer sanidad a usted en esta tarde si tan solamente lo puede creer porque Dios es todopoderoso si usted tiene una tristeza que no puede con ella tenga su hijo enfermo puede traerlo porque en esta tarde creemos que Dios lo puede sanar y aquí estamos todos en fe creyendo entusiasmados contentos pero sabe que sobre todas las cosas sintiendo la presencia de Dios sintiendo que Dios es grande y maravilloso en amor y si algo quiere Dios es derramar ese amor y esa gracia sobre su vida así que bueno le invitamos para que si tiene alguna necesidad desde ahí donde usted está formado créale a Dios con todo el corazón porque él puede hacer una obra gracias hermana Martina Sánchez por unirse a la transmisión y bueno cada persona que ya se encuentra unida en la transmisión queremos mostrarles este es el campamento migrantes que se encuentra ubicado aquí en la orilla del río Bravo en Heroica Matamoros Tamaulipas son muchísimas personas de diferentes nacionalidades pero cada uno de ellos tiene esa intención de poder aplicar a Estados Unidos a ese sueño americano pero en ese tiempo que eso llega están en este proceso de poder esperar y en este proyecto de bendecidos para bendecir el objetivo es poder bendecir a las personas con un alimento físico pero también lo más importante con un alimento espiritual así que hermanos Dios les bendiga gracias por conectarse a la transmisión el récord es poder alimentar a mil personas en este lugar mil personas a este lugar y bueno poder ser de bendición para cada uno de ellos aquí nos encontramos en este momento en este campamento para poder bendecir la vida de las personas gracias gracias a las personas que se han unido a ese proyecto de poder estar en este lugar creemos que Dios bendecirá sus vidas y bueno es la primera vez la primera ocasión de un evento en grande con este récord de mil personas alimentar pero creemos que vamos a volver a venir y tú puedes ser parte de este proyecto de estar en este campamento migrante para bendecir a las demás personas muy bien listos bueno ya estamos aquí casi listos para alabar al rey de reyes y señor de señores y señor de señores y señor de señores a los sonidos claro que sí oh señor de señores gloria a dios goza ese amigo goza ese amor vamos a cantar unos cantitos estamos a punto de iniciar con nuestro servicio para poder bendecir la vida de las personas así que hermanos conéctense compartan listos a más personas que les puedan ser bendiciones a cada uno de los que están aquí tanto es dios gloria a dios hay que aprender a vivir un día a la vez dice su palabra porque cada día trae su propio apán es importante cada día que amanece ponerse en las manos de dios necesitado que me encuentro señor ayúdame a dios ayúdame a dios yo quiero saber un día a la vez un día a la vez mi cristal mañana mañana quizás no me encuentro yo quiero vivir un día a la vez gloria a dios gloria a dios se puede con dios claro que si cada día tomados de la mano de dios se puede salir adelante pero hay que tomarlo en cuenta hay que invitarlo a venir a nuestro corazón para aprender a vivir bajo su voluntad en nuestra vida gloria a dios gloria a dios ¡Suscríbete al canal! 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 Ya es un poco menos la fila, pero hermanos es una gran, pero gran cantidad de niños y las personas que siguen llegando Así que no les bendiga en esta hora, aquí nos encontramos en este momento en el campamento gigante aquí en Matamoros Esto no solamente es tiempo de miel, la visión se ocupó para más personas y regresó en salud porque otras personas pudieron acceder a ello Y tomaron algunos, tomaron sopa, tomaron arroz, tomaron frijol, agua, desechables para poder bendecir a las personas Me encanta porque ellos, aquí no me dicen que pueden ser en este momento la persona tomaron una bolsa para poder estar buscando para la basura y no hacer mugrero Ellos tienen una iniciativa también de colaborar, solamente es cuestión de coordinarse, buscar a personas para poder irse y bueno, de esta manera ya van a acabar Alguien en el cielo Que si sentí a ti No se bendiga Mario, gusto poder saludarte, mandamos saludos también, oramos a Dios por tu vida Y bueno, personas, porque tú que estás en este momento escuchando la transmisión, no te das un minuto, en este momento te das un minuto para estar orando por ellos Se parece, incúlnete, solamente un minuto Señor, le damos gracias porque nos permites poder bendecir a nuestros hermanos a través de este proyecto Bendecidos para Bendecir Señor, tiene necesidad, hay un objetivo primordial de ellos, pedimos que tú obres en misericordia Que esos trámites Señor, sean realizados con éxito Padre, que pronto ellos tengan una respuesta para estar en el lugar donde ellos quieran En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Amén Una corona está hoy en el cielo Que te des hermanos, que te des hermosa, que te des hermosa, que te des hermosa, que te des hermosa De que este lado, no podemos hablar de este lado Dios te bendiga, me gusta poder saludarte y verte conectada en esta transmisión Así que bueno amigos, compartan, compartan que más personas serán insensibles a la necesidad que nuestros hermanos están pasando y atravesando en este momento Si confías en Dios, si tienes fe y le puedes creer, Dios te va a llevar para Estados Unidos A una vida mejor Pero todo depende de ti también, si tienes fe y le puedes creer en Dios Dios es el Dios de los impresiones Nosotros los seres humanos hacemos lo posible, lo que está en nuestra alcance Pero lo imposible, lo hace el Dios Todopoderoso Así que no te desesperes, ten calma, deje que Dios mueva las cosas Y vas a ver que es una misión nueva, pero hay que luchar, hay que creer Así que bueno hermanos, continuamos conectados en esta transmisión para poder compartirles la visión de lo que se está llevando a cabo en ese momento Y transmitimos también, porque hay personas que a través de alguna transmisión anterior pudieron conectarse y inicia este proyecto y bendecir sus vidas Seguimos alabando a nuestro Dios en esta hora con todo nuestro corazón, porque la dulce presencia de Dios está en este lugar Aquí en el campamento de los migrantes, Dios les bendiga en esta hora, la presencia de Dios también se mueve en este lugar Si usted la recibe, se abre su corazón en esta hora Así que bueno, hermanos, Dios les bendiga y estamos unidos en esta transmisión Que Dios les bendiga a todas las iglesias, hermanos, amigos, familiares que se unieron a todo este trabajo Para poder bendecir la vida de cada uno de ustedes Le damos un saludo a todos los que están conectados Gracias porque sé que muchos de ustedes también se han unido a este proyecto De poder bendecir a nuestros hermanos migrantes que vienen desde otros países, de diferentes países Nacionalidades para poderlos bendecir y proveer el alimento, no solamente el alimento material o físico Sino sobre todo la palabra poderosa de nuestro Dios Gracias por recibir este alimento, en serio se preparó con bastante amor Muy bien, y enseguida vamos a alabar al Señor con un canto Y enseguida dejamos el lugar a nuestra hermana Esther Quien está aquí también, como parte de todo este trabajo unida al proyecto para bendecir Y poder ser, poder bendecir vaya la vida de cada uno de ustedes en esta hora Gloria a Dios Salto de Dios Porque también alabamos a Dios Por este ritmo de la de cumbia para alabar a la reina de la de tu Señor Y se puede llegar a nos preocuparnos, también por aquí animarnos, apropiando esto Con gozo, con alegría Aquí su presencia es Dios y cada mujer me llenar En esta área se están invitando a los adultos Es una sopa calcina con pollo Ellos se lo comen mucho Ellos no piden algo más que alguna sopa, no hay duda Y con eso es de mucha bendición para ellos Arroz, frijol, agua No, el desayuno, no toman mucho hielo Es lo que es agua normal, verás el hielo Al tiempo No con el amor No me manda un corazón Sí, no con el amor Es un niño que reconoce al tanto de Dios que le necesita En esta hora Y créanme, todos De toda nación, de toda lengua Necesita a un Dios poderoso Como el que estamos compartiendo en esta hora Claro que sí Si tú quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Si tú quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alaba alé Solamente alaba alé Solamente alaba alé Con el corazón Solamente alaba alé Solamente alaba alé Solamente alaba alé Con el corazón Yo tengo Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo Cristo de poder Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó La sangre de Cristo tiene poder Porque el Señor tiene el poder Y la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, porque el Señor tiene el poder, yo edifique mi casa, yo edifique mi casa, sobre la roca la edifique. En el momento de nuestra vida, la sangre de Cristo tiene poder, yo edifique mi casa, sobre la roca la edifique, la sangre de Cristo tiene poder, yo edifique mi casa, sobre la roca la edifique. En el momento de nuestra vida, esta casa no se cae, porque está sobre la roca, esta casa no se cae, Porque estás uno en mí y sin un sacar Porque estás uno en el recorregue Que no se'ta, que no se ande Porque estás uno en el recorregue Solamente aládate, solamente aládate Solamente aládate con el corazón Solamente aládate, solamente aládate ¡Gracias por ver el video! Estamos haciendo dar a nuestras malas telas para que pueda dar unas palabras que nos está acompañando en esta hora para dejar unas palabras y también bendecir sus vidas en esta hora. ¡Gracias por ver el video! 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 de dios esto solamente es una palabra una reflexión donde dios nos recuerda que le necesitamos en nuestras vidas necesitamos de nuestro corazón necesitamos de dios en nuestra familia necesitamos de dios en todas las áreas de nuestras vidas vamos a seguir alabando el nombre de nuestro dios y enseguida queremos estar orando por las necesidades sabemos que hay necesidades sabemos que entre todos los que están aquí bueno hay alguien enfermo hay alguien afligido hay alguien triste más de alguno ha intentado tal vez quitarse la vida porque no es fácil pero déjame decirte que aquí volvemos nuevamente a recordarte que necesitas a dios necesitamos a dios de nuestras vidas necesitamos a dios de nuestros corazones necesitamos a dios en nuestro diario vivir vamos a lavar el nombre de nuestro dios y bueno quiero hacer la primera oración antes de pasar a los cantos quiero elevar la primera oración en este momento durante este programa bueno vamos a seguir repartiendo comida pero queremos también orar por las necesidades ahí donde está yo no sé cuál sea tu necesidad tu problema sabemos que la mayoría están aquí o todos están aquí por por ese sueño americano pero además hay más necesidades queremos orar en este momento y pedirle dios que sea el obrando que sea dios teniendo misericordia pero antes que nada yo quiero invitarte a reconciliarte con dios quiero invitarte para que le hagas a dios una invitación para que él pueda entrar a tu corazón le hagas una invitación a dios para que él pueda ser ese dios de amor ese dios de misericordia que hoy te da una oportunidad para arrepentirte de tus faltas de tus errores y ponerte a cuentas con dios y decirle a dios señor yo te necesito si tú quieres en estos momentos ponerte a cuentas con dios pedirle perdón a dios yo sé que necesitas de dios yo sé que necesitas un milagro y tal vez has pensado no tengo cara para pedirle a dios le he fallado me he equivocado he cometido muchos errores y no tengo la cara para buscar a dios hoy dios te quiere perdonar hoy dios quiere darte una oportunidad para que comiences de nuevo en tu vida en tu caminar has llegado hasta este lugar pero puedes continuar pero ya no solo continúa con la ayuda y la bendición de dios si tú quieres aceptar a cristo jesús en tu corazón y pedirle perdón en estos momentos por tus faltas por tus errores y porque no renovar votos con dios y decirle señor quiero continuar pero ya no lo quiero hacer solo quiero hacerlo en tu nombre quiero hacerlo con tu ayuda te invito para que oremos en estos momentos señor te damos gracias padre mi dios amado por la oportunidad que nos da de estar en este lugar por la oportunidad que nos da señor de a través de este audio poder hablar a la gente y poder recordarles que necesitan de ti tú eres un dios de amor tú eres un dios de misericordia señor aleluya padre santo que estás en todo señor tú conoces nuestros actos señor tú conoces señor si te hemos fallado en estos momentos señor antes de pedirte algo queremos pedirte perdón queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros queremos pedirte que perdones nuestras faltas que perdones nuestros errores señor mira padre en estos momentos señor tal vez hubiese muchos señor que no están poniendo atención pero veo también personas en este momento que en su lugar están orando personas que en este momento están ahí recibiendo de parte de ti señor y vale la pena señor esto que se hace por esas almas que se están rindiendo delante de ti por esas almas que en estos momentos te dicen dios mío yo necesito de ti dios mío perdóname dios mío quiero comenzar de nuevo te pido señor que extiendas tu mano de amor de misericordia y en estos momentos señor nos perdones en estos momentos señor nos cambien nos transformes queremos comenzar de nuevo no en nuestras fuerzas no en nuestras capacidades sino en tu nombre y de la misma manera señor yo quiero orar por las necesidades señor en medio señor entre todos los que están aquí hay muchas necesidades más de alguno está triste tal vez pensando quién se quedó en casa quién se quedó allá en su país pensando en este momento qué va a pasar el día de mañana hoy tú has suplido el alimento y mañana lo vas a hacer también señor que podamos descansar en ti descansa en dios espera en dios aleluya y él hará dice el salmista señor te pido que extiendas tu mano de poder y suplas toda necesidad que pueda haber señor en este pueblo venezolano en este pueblo señor de diferentes nacionalidades predominan más los venezolanos nuestros hermanos venezolanos te pido por cada uno de los que están aquí que sea sobrando que sea bendiciendo que sea sanando al enfermo que sea salvando al perdido en el nombre de cristo jesús señor que pongan los medios señor para que ellos puedan señor cruzar aquel país de eeuu señor y que todo señor sea diferente pero no por sus fuerzas no depende del país depende de la presencia de dios en la vida del hombre y gracias te damos señor en el nombre de cristo jesús amén señor y amén aleluya me vamos a seguir alabando el nombre de nuestro dios pero vamos a tener una participación más en estos momentos vamos a tener una participación más seguimos orando pidiéndole a dios que los alimentos se multipliquen las filas avanzan 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 siguen avanzando y vemos cómo dios está multiplicando el alimento dios es bueno el día de hoy nos acompaña y de que él y caleb una adolescente y un niño y ellos van a hacer una pantomima por ahí traen una música van a hacer una pantomima van a participar de esta manera y de esta manera también van a presentar la palabra de dios para nuestras vidas el campo trae un mensaje de dios para nuestras vidas un mensaje de esperanza un mensaje de salvación que va a bendecir la vida de cada uno de nosotros también bueno vamos a esperar a que ellos se preparen dios bendiga quienes están trabajando por ahí con los niños dando el alimento a los niños a los jóvenes a los adultos nos gozamos porque dios está multiplicando en gran manera amén dani no sé si esté conectada a la hermana de corazón de guerrera guerrero si pudieras enlazar la hermana quería hablar también a ver si le pueden ayudar a ese joven con el botellón ahí traen más agua para los juguitos hay para los niños ahí van todo lo que haya de agua vamos a traerlo muy bien estamos listos vamos a pedirle a Caleb que qué pasa aquí con y de que él a primer primer es es carla y de que él pero pongan atención a esta pantomima ella es carla levanta tu mano carla ella es carla muy bien y ella va a participar con una pantomima en estos momentos con atención y vamos a gozarnos con esta participación dedicada a nuestros hermanos y amigos venezolanos dónde estamos de venezuela eso es la bulla de venezuela gracias 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 Gracias. Gracias. Dios le bendiga. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de vivir, fui por acero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te vimos de comer o sediento y te vimos de beber y cuando te vimos como forastero te recibimos o desnudo y te vestimos y cuando te vimos enfermo o en la cárcel, amén, y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños a mí me lo hicisteis, amén. Así que esto que estamos haciendo no lo estamos haciendo para nosotros, amén, o para nuestros hermanos, lo estamos haciendo como para el Señor. Y bueno, es un gusto, verdad, es un placer, ahorita que veía tanta gente, amén, se me quiebra el corazón ver niños, pero podemos estar contentos porque pudimos poner un granito de arena. Y yo les invito a todos aquellos, amén, que lo que tengan entre todos lo vamos a poder lograr. Ahorita es por ellos, mañana no sabemos si va a ser para con nosotros. Y yo le decía al pastor, yo quiero que la gente, poquita gente que ha apoyado vea, verdad, que todo lo que traen, todo su esfuerzo está llegando para esas personas que están necesitando, Daniel. Gloria a Dios, así es, ahorita ya se está alimentando, se divide en dos partes, se está alimentando para gloria a Dios a los niños y también a los adultos. Y es muy importante el alimento, quizás físico porque lo necesitamos, pero como dice usted, un alimento espiritual para poder bendecir sus vidas, porque lo principal de esa ciudad que siempre va a tener el hombre va a ser de la palabra de Dios, aleluya. Amén, porque a veces, verdad, podemos tener todo, pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos vacíos. A veces podemos no tener nada, pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y su palabra, verdad, no nos falta nada. Dice su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, amén. Así que tenemos que alimentarnos también de esa palabra espiritual. Gloria a Dios, así que bueno, hermanos, el récord de hoy es poder alimentar a mil personas, la comida, la gente sigue llegando y la comida no se acaba y creemos que es Dios multiplicando y creemos que es Dios bendiciendo a la vida de las personas. Y hermana, qué satisfacción es poder bendecir a las demás personas. Algo importante, decía usted y menciona, hoy es por ellos. Todos en algún momento hemos estado en alguna necesidad y lo que siempre hemos querido es que alguien extienda su mano a ayudarnos. Reconocemos que es Dios el principal que nunca nos deja, que nunca nos abandona. Pero cuando otra persona física que podamos darnos extiende su mano, trae como un bálsamo, una paz, el no sentirnos tan poco solos. Y de esta manera, quizás hoy nos toca a nosotros poder extender la mano a ellos, pero no estamos extendiendo desde algún momento necesitar que alguien nos extienda la mano. Quizás no es mucho lo que podamos dar, pero aún de lo poco Dios hace mucho y aún de la nada Dios hace todo. Y es lo que podemos glorificar y exaltar el nombre de Dios. Y la invitación del día de hoy, ¿cuál es? Que todos se unan. Amén. Porque entre, les decía yo en la mañana, solos no lo podemos hacer, mi hermano, ¿verdad? Pero ya entre todos, entre un equipo. Pero para eso, ¿qué tienes que tener? Esa pasión. Tienes que enamorarte de Dios primeramente para tener esa pasión de servir al prójimo y de poder ayudar, que es lo que él nos comentó. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que hay que mostrar en estos momentos difíciles, en estos procesos, el amor para nuestro prójimo. Amén. No nada más de palabra, o no nada más un amén. Amén. Actuar. Tenemos que actuar. No solamente, amén. Es bueno las oraciones, pero actuar también tenemos que actuar. Tenemos que unirlos, amén. Gloria, Dios. Es importante que hoy tenemos la oportunidad y podemos voltear. Mirábamos lejos la necesidad de poder realizar un viaje misionero. A Haití, quizás a Colombia, a Venezuela. Hoy Dios nos los trae hasta Matamoros. No tenemos que viajar a otros países. Amén. Creemos que todo uno de los propósitos de Dios es traerlos aquí y es el momento para poder simplemente obedecer. Porque en ningún momento Jesús nos pregunta si quieren simplemente ir y hacer discípulos. O sea, veía que extiende tu mano. Primero Jesús dejó su trono, su lugar, su ciudad celestial para estar en esta tierra. Ellos dejaron su tierra por venirse a una oportunidad. Dios en su amor les permita muchos llegar aquí porque otros se quedaron en el camino. Pero en todo es Dios. Es Dios. Y hoy nos los trae a este lugar y queremos que uno de los propósitos es para bendecirles en el proceso que ellos logran brincar a Estados Unidos. Amén, amén. Y Dios los bendiga. Ya no les tomo más el tiempo. Sé que tienen muchas cosas que hacer, pero solamente quería invitar a todos nuestros amigos, hermanos en Cristo, pastores, pastoras, que se unan por esta causa. Yo sé que muchos andan en otras partes, ¿verdad? Trabajando. Pero les decía yo, Dani, a mí me encanta. Es algo que el Señor me ha dado, el de cocinar. Si no puede cocinar, usted nada más traiga la comida y aquí cocineras sobramos. Amén. Y gracias por esa palabra que un día tú me dices. Siempre la he compartido. Amén. Cuando yo empezaba en el evangelio, la he compartido hasta el día de hoy. Esa palabra que me dijiste es adelante, siendo un jovencito muy, muy jovencito. Amén. Y se me quedó en mi corazón y créeme que me ha ayudado bastante esa palabra que un día me diste. Y Dios los bendiga. Y sigue así, Dani, sigue teniendo ese amor, ¿verdad? O sigan teniendo, porque yo sé que no nada más eres tú. Son todos los que están trabajando en ese equipo. Y bueno, que Dios nos dé las fuerzas, ¿verdad? Como las del búfalo. Y Dios los bendiga. Amén. Esa hermana, mucha bendición. Cuando llegamos y miré las hieleras y miré el nombre. Dije, esa hermana yo la conozco. Y es de mucha bendición. Es de mucha bendición. Me da muchísimo gusto el poder coincidir nuevamente con usted. Y bueno, estamos para servir y principalmente en la obra de nuestro Dios unidos en oración, creyendo que Dios seguirá bendiciendo a las personas. Amén. Y recalcando primeramente que todo es para la gloria y honra del Señor. Amén, amén. Aquí nadie se lleva la gloria ni la honra. Todo es para el Señor. Amén. Porque todo lo hacemos para Él. Amén. Amén. Así es. Dile bendición, hermana. Gusto saludarle y seguimos en contacto. Amén. Bendiciones. Amén. Muy bien. Esta coreografía va a dedicar a nuestros hermanos de Venezuela. Ven, qué bendición, hermana por nosotros. Gloria a Dios. Así que bueno, hermanos, continuamos nosotros con la transmisión en este momento. Ya para poder estar. Gloria a Dios. Aquí estamos ya en el campamento. Ya gracias a Dios, prácticamente la parte de los niños. Ya la parte de los niños. Gracias a Dios. Hemos terminado. Con los niños. Ya se terminó. Y bueno, ya se acabó. Después nos vamos a traer más arepas. Y bueno, por eso lo vamos a ver en el área de los adultos aún. Sigue la comida. No se acaba. Dios está molestando. Y bueno, hemos estado aquí. Para nosotros vamos a traer comida. Nos dicen cómo las hagamos. Cómo les gustan a ustedes. Y estamos tratando de hacer la comida así como a ustedes les gusta. Sin picante. Sin picante. Sin picante. Porque dicen los venezolanos, no tomemos picante, ¿eh? Muy bien. Amén. Y bueno, hermanos, aquí se sigue trabajando en ello. Se está alimentando. Y ya alimentando a las personas. Y bueno, Panchito. Eres mexicano. Eres Panchito Cadena. Un aplauso para Panchito Cadena. De aquí de Bacamoros para Madrid. A ver, eres Panchito Cadena. Y bueno, lavar el nombre de nuestro Dios. Pero por favor, la fila, por favor. Agradecemos a Dios. Miren, esta fila estaba larguísima. Estaba muy larga esta fila. Y gracias a Dios todos han alcanzado de comer. Esta fila, pues no veo que se acabe, pero tampoco se acaba el alimento. Dios es bueno. Dios es grande. Dios es misericordioso. Y créanme que todos lo hacemos con amor. Panchito Cadena, con nosotros. No, 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 no. No, 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 no. La fila no se acaba, pero al alimento creemos que nos está haciendo algo. Así que se continúa alimentando a las personas. Gracias. Gloria a Dios. También esa es la fila. Vamos a seguir alimentando a las personas adultas. Son una buena cantidad las personas. La fila sigue un poco larga, pero bueno, creemos que Dios va a multiplicar este alimento que se está sirviendo en esta ocasión. Y bien, aquí están nuestras hermanas del Templo Peniel, de Casa Hogar, de Misión Adoná. Y bueno, Inglésia Casa de Misericordia de Jardinschen. También se encuentran unidos en este proyecto y siguen bendiciendo la vida de las personas. El evento Bendecidos para Bendecidos para Bendecidos para Bendecir, creemos que Dios va a bendecir sus vidas. Nosotros lo hacemos de esta manera, a través de un alimento físico, a través de un alimento que ellos puedan satisfacer su hambre. Pero bueno, la principal necesidad que queremos compartir con ellos es que sea Dios trayendo esa palabra de aliento para sus vidas. Que puedan renovar sus fuerzas, que puedan renovar su corazón y que Dios sea glorificándose en ellos. Hermanas, les explico rápidamente la dinámica en cómo se pudo llevar a cabo lo que son los alimentos. Algunas personas, por ocasión de trabajo, dijeron yo les doy el alimento, les doy para que puedan preparar un kilo de arroz, dos kilos de arroz. Les doy para que puedan preparar alguna sopa, les doy una bolsa de pollo, les doy para que compren pan bolillo. Se fueron diferentes y otras personas dijeron, ¿sabes qué? Por el momento yo no tengo dinero, no tengo economía para poder comprar, pero les puedo ayudar a Guisari. Personas que se reunieron de este trabajo, unos llaman y otros empezaron a apoyar para poder hacer la comida. Así que usted puede apoyar de estas maneras, dando comida o de igual manera simplemente pidiendo las cosas. Entonces nosotros les facilitamos el alimento y ustedes podrían ayudar a cocinar. Así que si usted quiere hacer parte de este proyecto con toda confianza, con toda confianza, puede mandar mensaje a la página y le vamos a estar atendiendo. ¡Gracias! 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 Así que bueno, hermanos, estamos en este evento. Están entrando algunos cantos para poder estar compartiendo con ellos. El alimento con los niños, gracias a Dios, ya se ha terminado. Y bueno, en este momento se está compartiendo los alimentos aún con los adultos. Aún no se termina. Y oren a Dios, hermanos, para que no se vaya a terminar, que aún falta una gran cantidad. Yo creo que mínimo unos 40% nos falta por todavía darles alimento. Las hieleras se han acabado, pero aquí es una hielera y es la que está Dios proveyendo y saliendo y saliendo alimento. Y oramos a Dios para que puedan todos ser alimentados. Los termos de agua se acaban, se vuelven a llenar, se acaban, se vuelven a llenar. Y bueno, ayúdenos ahora, hermanos, para que puedan estar completos estos termos de agua. Así que estamos unidos en la nación. Únanse en este momento. Creemos que Dios va a ser un milagro. Y bueno, que las personas más que nada puedan ser sensibles a la palabra de Dios. Puedan recibir. ¡Gracias! 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 que se unan a este proyecto, si tienen arroz, frijol, agua, sobres de té, de culé, de suco, lo que sea, que puedan unirse a este proyecto, que puedan donarlo con todo su corazón para bendecir a las personas. Recuerden, le mandamos saludos en esta ocasión desde el campamento migrante aquí en Orias del Río Bravo, en Matamoros, Tamaulipas. Y bueno, de quiera que llegue esta transmisión, queremos mandarles un saludo y bueno, a su vez, invitándoles que sigan unidos en oración, clamando a nuestro Dios por cada una de las personas que se encuentran en este lugar. Hoy a nosotros nos está tocando extender la mano hacia ellos, poder ayudarles, poder extender nuestra ayuda hacia ellos. No estamos exentos de pasar algún momento difícil en algún momento, en alguna situación, pero en todo tenemos nuestra ayuda y si nosotros ya reconocimos que es Dios que nos puede ayudar, también tenemos que compartirles a ellos esa ayuda. Así que Dios les bendiga, hermanos, un gusto poder saludarles y nos despedimos de esta transmisión.